Mira Michoacán, mira Michoacán, tienes el color. Lindo Michoacán, no te puedo nunca olvidar. Es tu cafetal, rinconcito que guardas por siempre, mi amor. Tienes el color, como un cielo primaveral. Eres Michoacán, Florida, tierra ideal de amor. Yo quisiera ser un sol y adornar con estrellas tu camino. Yo quisiera recordar y llevar en el alma tu cariño. Tienes el color, como un cielo primaveral. Eres Michoacán, Florida, tierra ideal de amor. Música Música Ay, qué bonito es Michoacán. Música Jardín de flores hermosas, que da la tierra caliente. Música Ay, 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 las jícaras de mi tierra. Música Ay, 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 los campos verdes me daña. Música Ay, 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 la línea azul de la sierra. Las canciones de mi tierra, que en el mundo no tiene rival. Música Ay, 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 ay. Música Música